Hola amigas, bienvenidas nuevamente a mi canal. Hoy les traigo una bonita decoración de otoño. Esto es lo que vamos a necesitar. Una bandeja de este mecate, pintura negra y esta brochita. Calabazas y estas florecitas. Miren, vamos a pintar la parte de aquí abajo de negro. Miren, así nos quedó. Ahora le voy a poner el mecate aquí alrededor. Miren, así nos quedó. Miren, así nos va quedando. Ahora voy a decorarla aquí con las hojas. Con estas hojitas voy a decorar esta parte. Solamente esta parte de abajo. Miren, así nos quedó. 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 Miren, ahí con esta bonita decoración. Espero y les guste. Gracias por pasar a mi canal y no olviden suscribirse y dejar su like. Gracias.